Se acerca la Navidad, una época donde compartir es el valor principal y así lo han hecho en el Colegio Maristas de Alicante. Ayer domingo, tras la Eucaristía de Adviento, celebraron la tercera jornada solidaria de recogida de juguetes y alimentos. En el patio de banderas del colegio participar fue muy sencillo. Todos los que quisieron colaborar aportaron un juguete o un kilo de alimentos y a cambio las familias disfrutaron de una agradable jornada con muchas actividades como hinchables o talleres, pero también actuaciones como la de Mailers o Zumba con Mili, entre otras muchas. Es un multitudinario evento que pretende con solidaridad llevar a la Navidad a otras familias que no tienen la oportunidad de disfrutar de forma igualitaria estas fiestas. Por ello, tanto los alimentos como los juguetes ahora serán entregados a la parroquia La Redención San José de Villafranqueza, Nazaret La Visitación y a las asociaciones Solidaridad, Educación y Desarrollo y a Comar, todas ellas, de Alicante Ciudad. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hola! CC por Antarctica Films Argentina